Buenas a todos gente, en el vídeo de hoy vamos a recuperar la sección de por qué deberías leer esta sección donde yo siempre os hablo de una de esas obras que por supuestísimo no puede faltar en vuestra galería de mangas porque son verdaderas joyitas que siento que a lo mejor por no haberse dado el bombo suficiente o a lo mejor es suficiente reconocimiento, pueden acabar perdidas, pero no para mí, no para esta sección y la verdad es que lo más sorprendente del manga del que voy a hablaros hoy es que hace relativamente poco que ha acabado su publicación y en lugar de pensar, de decir, bueno, pues si hago la típica reseña del tomo y luego ya haré un vídeo de esta serie de por qué debería ser he dicho, nada Fran, déjate de tonterías, aborda esta serie y hazle el merecido vídeo que se merece desde el día uno que salió su primer tomo y es que a pesar de que esta historia en realidad comenzara como un webcomming que se va publicando regularmente en la plataforma de Pixiv su pedazo de autora consiguió que esta no solo se licenciara evidentemente en formato de tomo sino que además también contara con un anime del que vamos a hablar pero sin ninguna duda a día de hoy esta serie se ha convertido para mí en una de mis zonas de confort una de esas historias que la verdad es que me han llegado al corazón por su temática, por sus personajes y por todo su mundo que como no le voy a dedicar un vídeo a qué difícil es el amor para un otaku también conocida como Gotakoi por su fansub y evidentemente una de esas verdaderas joyitas en el mundo del manga editorial que no os podéis perder por lo que en este vídeo os voy a hablar de por qué tenéis que leer qué difícil es el amor para un otaku esta historia nos explica como Narumi es una joven oficinista quien empieza a trabajar en una nueva compañía en donde esta tendrá que ocultar el hecho de que ella en realidad es una fujoshi es decir una fanática del mundo del manga que disfruta dibujando toda clase de doujinsins incluido las historias más tórridas de ver sin embargo esto cambia en el momento en que Narumi se reencuentra en la empresa con Hirotaka un viejo amigo de la infancia quien aparte de ser bastante callado y reservado es un aficionado al mundo de los videojuegos y todo un amante de estos lo que hace es que evidentemente este recuerdo les lleva a que por un descuido puntual de este acabe revelando ante algunos compañeros de la oficina la afición de Narumi por el mundo del manga tras acabar la jornada Narumi y Hirotaka se reúnen juntos en un bar donde ésta le confiesa lo mal que le ha pasado en la vida por culpa de confesar que es otaku de toda la gente que ha discriminado en los diferentes trabajos y como por culpa de esto no ha conseguido tener una pareja estable es entonces cuando Hirotaka decide proponerle a Narumi que salgan juntos por el simple hecho de que al haberse criado juntos y evidentemente conocer el uno y el otro de las facetas más ocultas esto lleva a que por supuesto se comprenden y se comprendan perfectamente formando así quizás una pareja memorable por lo que Narumi decide aceptar para probar y evidentemente formando una relación que irá creciendo a medida que avance esta maravillosa historia con una pizquita de drama, buena comedia y unos personajes entrañables Gotakoi nos promete traernos un cóctel sensacional que va a tener como referencia las bases del mundo Takui y os puedo garantizar que es una verdadera joyita para los aficionados del Genlo y por supuestísimo no sólo va a ir a partir de las referencias y de todo lo que vamos a ir viendo a partir de la obra porque esto evidentemente ya lo comenté en este vídeo que tenéis aquí donde os hablo de la gran traducción que tiene esta obra de Olinda Cordiux pero en realidad en vez de esto, en vez de hablar de todas estas referencias vamos a presentarla poquito a poco y os voy a explicar por qué es tan maravillosa y para eso, como no, tenemos que empezar hablando de sus personajes y de la misma forma que hice con el vídeo de Horimiya pues también os voy a presentar a estos personajes por las parejas que forman empezando evidentemente por el combo formado por Narumi y Hirotaka Evidentemente, si tenemos que hablar de Narumi, hablamos de una joven aficionista quien en realidad adora todo el tipo de juegos otome y por supuesto, el mundo de yaoi es una chica alegre, enérgica, con un gran carisma pero que evidentemente también es una apasionada por su fandom y por las cosillas que le hacen feliz aunque la verdad es que Narumi también se convierte en lo que sería la salvación o por así decirlo, la persona que ingresque más a Hirotaka para que salga del caparazón donde siempre ha estado durante toda su vida ya que por el contrario, Hirotaka siempre ha sido desde pequeño una persona terriblemente reservada pero que en el fondo siempre ha estado enamorado de su querida Narumi por lo que por supuesto, empezar a salir con ella es todo un sueño pero que no es capaz de materializar debido a como la vida la ha tratado por el hecho de ser todo un gamer ya que evidentemente Hirotaka ha conseguido un talento bestial para el mundo de los juegos refugiándose en esos y por supuesto, olvidando un poco el entorno y su realidad por lo que esta relación con Narumi se convierte por supuesto en algo tan especial que este atesora todos los días de su vida por otro lado, tenemos una pareja más veterana conocida como Hanako Koyanagi y Taro Kabakura quienes son los superhéroes de Narumi y Hirotaka y que por supuesto, son esas extrañas parejas que representan el clásico refrán de que los que pelean se desean ya que en todo momento dentro de la oficina, estos dos personajes no paran constantemente de pelearse aunque en el fondo evidentemente y cuando están a solas, se quieren arrabiar empezando por Hanako, nos encontramos con un personaje super fuerte en mentalidad y sobre todo en karácter porque evidentemente esto es lo que ha llevado a Hanako, más conocida como Hanasan a ser toda una estrella dentro del mundo del cosplay y ser la razón por la que evidentemente Narumi no para de admirarla y que por supuesto también por el hecho de que ellas dos compartan su gusto por el yaoi por otro lado, Kabakura es todo un jefazo dentro de la oficina y por supuesto se convierte en una figura de autoridad para nuestros protagonistas pero evidentemente también su fuerte carácter lo lleva a enfrentarse en todo momento con Hanachan el de la misma forma que Narumi, también ha intentado por todos los medios intentar que su faceta como otaku no se descubra ante los personajes de la oficina ya que evidentemente esto socavaría su autoridad pero por supuesto también le lleva a tener infinitas riñas con su pareja dando un momentazo la más de divertidos a pesar de que este personaje también tenga su corazoncito y por último tenemos a la pareja más joven de toda la serie formada por Naoya Nifuji y Ko Sakuragi quien Naoya en realidad por su apellido como habéis podido comprobar se trata del hermano menor de Hirotaka y es todo un estudiante universitario que a menudo peca de inocencia y que por supuesto da lo mejor de él en todos los trabajos trabajando en una pequeña cafetería de Starbucks donde evidentemente Narumi y Hirotaka van a menudo para conversar con él ya que la verdad es que Naoya es un personaje que es todo bondad y amabilidad y fue el primero en apoyar felizmente la relación de Narumi y Hirotaka cuando estos empezaron a salir por otro lado Ko es en realidad una chica que viste como un chico debido a su inseguridad es una persona que evidentemente le cuesta muchísimo relacionarse y gracias a Naoya que poco a poco comienza también de la misma forma que pasa con Hirotaka a salir de su cascarón y evidentemente de la misma forma que Hirotaka ella también es todo un nas en el mundo de los videojuegos siendo la audigna competidora para nuestro protagonista y siendo evidentemente un personaje que va a ir madurando a medida que avance la historia ya que estos dos poco a poco irán formando una pareja que a medida que avance la historia se irán dando cuenta de lo que sienten el uno por el otro y como evidentemente tienen que comenzar a salir al intentar refrenar lo que sienten los dos como veis gente estos romances son lo que evidentemente le da la chispa en la serie lo que le da ese toque picante que por supuesto todo buen manga de romance tiene que tener y que evidentemente en estas relaciones vamos viendo diferentes ritmos de pareja y eso es algo que me gusta muchísimo ya que por ejemplo en el romance de nuestros protagonistas vemos como Hirotaka como os he dicho ya bastantes veces ya en el video es una persona que debido a los traumas que ha sufrido a la soledad que le ha llevado por supuesto el ser discriminado como un friki amante de los videojuegos le ha llevado a encerrarse tanto que evidentemente a no relacionarse con el mundo real evidentemente solo centrarse en sus videojuegos e ignorar todo lo que tiene a su paso pero en cambio Narumi le lleva a que por supuesto se adentre más en otras cosas que sean una pareja más estable y mejor relacionada y por supuesto esta evolución de personajes también la vemos en los personajes de Kabakura y Hanako que por supuesto es que como he dicho antes es el vivo reflejo de las personas que se odian a Mansalva aparentemente pero luego se aman con locura y la verdad es que estos dos personajes van teniendo pequeños detallitos a partir de la historia que la verdad es que te hacen derretir por supuesto el corazón y la verdad es que hace la reflexión perfecta de que evidentemente si vas saliendo con una persona desde tanto tiempo acabas conociéndola tan bien que por supuesto por mucho que soquéis os amáis tremendamente y por supuesto en el caso de Sho y Naoya pues por supuesto es el vivo reflejo de esos romances tan tímidos e introvertidos que evidentemente marcan su evolución en quien da el primer paso quien se atreve a declararse a quien y esto es lo que va a ir dando sentido a su historia de amor de como uno va a tener que dar el paso siguiente para que por supuesto los dos se establezcan como pareja y formen esa unión que tanto les caracteriza y para ponerle al pastel de lo que sería la trama romántica os voy a dejar con un detalle que seguro que os va a borrar la cabeza cuando lo veáis porque os habéis fijado en las portadas por lo general podemos ver a nuestros dos protagonistas simplemente apartados el uno del otro pero si os fijáis estos marcan con el dedo palabras que evidentemente definen su historia porque por ejemplo en la primera portada vemos como Hiro Taka evidentemente apunta a la palabra amor señalando que evidentemente está enamorada de Narumi y mientras que Narumi señala la palabra otaku siendo evidentemente lo que ha sido su vida pero evidentemente si nos vamos a la siguiente portada la del tomo número 2 vemos como Kobagame Senpai evidentemente nuestro querido estricto jefe de la empresa pues por supuesto vemos que señala la palabra amor de la misma forma que lo ha hecho Hiro Taka en el volumen anterior mientras que Hana con cambio señala la palabra difícil señalando que evidentemente su relación es muy complicada debido al hecho de lo mucho que discute de la oficina pero como en realidad ella está enamorada de él y sinceramente estos detalles tan bonitos en la portada ya me encandilan totalmente de la parte romántica de esta serie y que evidentemente esto es solo un ejemplo de los muchos que vais a ver a lo largo de las diferentes portadas de estos 11 volúmenes que se componen esta historia por lo que os animo a que lo descubráis tomo a tomo pero como viene siendo costumbre es momento de que hablemos del segundo pilar más básico de toda comedia romántica porque ya que hemos hablado de romance ahora toca evidentemente la comedia y lo que me complace en deciros es que por supuesto yo consideraría que esta serie no hace parodia a costa del otaku sino que se ríe simplemente del otaku en sí o de pequeñas manías que por supuesto solo los otakus podemos llegar a comprender es humor inteligente por así decirlo es decir para mí esta serie sería por completo la antitesis por ejemplo de una gran serie como Speak Pan Theory porque con el paso de las temporadas hemos visto que evidentemente el humor de esta serie ha decaído bastante por el único motivo que creo que a día de hoy la serie simplemente se caracterizaba por chistes tan sencillos como decir huajaja ha dicho padawan huajaja ha dicho ácido ribonucleico pero ¿entendéis por dónde va la cosa gente? en el simple hecho de que lo anómalo es lo que te hace la gracia de esta historia porque esta historia en cambio lo que hace es zambullirte por completo dentro de lo que sería la historia del mundo otaku y por supuesto lo podemos ver en pequeños ejemplos de ver como Naromi se puede pasar toda una noche entera para acabar ese fancine doujin BL que tiene que presentar a día siguiente la comiquez como Hirotaka se lleva su videoconsola portátil para en los descansos de trabajo poder jugar al juego con el que ha estado enganchado durante tanto tiempo como evidentemente vemos que Hanako está pensando en que personaje masculino cosplayarse para la siguiente convención de cosplay o como evidentemente Kawakura por supuesto tiene ese miedo que lo señala en Komutaku que cuando va a la librería pues evidentemente mezcla a lo mejor los mangas con algún libro de consulta para que no lo pille en los de trabajo y son estas pequeñas detalles, estas pequeñas cosas que seguro más de alguno hemos comprobado en el mundo del manga a los fans de esta afición que nos han pasado muy seguramente y por la que esta serie lo hace un vivo reflejo de lo que vivimos no una parodia a costa evidentemente de señalar el mundo de los otakus como algo raro y extraño pero sin duda alguna lo que más me encanta de la comedia de esta pedazo de serie es el hecho de que es totalmente versátil y a que me refiero con esto pues que aquí se dan toda clase de situaciones increíbles desde como por ejemplo nuestros protagonistas están dentro de un mundo de fantasía gracias a un videojuego que ha comprado Hirotaka para que lo prueben también podemos ver hipotéticos shippeos que por supuesto Hanna y nuestra querida Naorumi por supuesto se van a embarcar o por ejemplo como imaginarse evidentemente como serían los protagonistas de esta historia con géneros opuestos como serían por ejemplo si fueran ángeles o demonios y la verdad es que cada capítulo te sorprende con alguna de estas conversiones con versiones de protagonistas tan chulas que por supuesto me declaro fan inmediato de como esta historia es tan versátil a la hora de crear estos momentos y como los integra dentro de una trama que funcionan a la perfección no se ven como capítulos sueltos sino también como pequeños retazos de parones que son necesarios para quitarle un poquitillo de dramatismo a la trama y que esto te vuelva a traer al terreno de la comedia y si gente es que ahora mismo podrías también estar hablando un poquitillo del componente dramático que tiene la historia pero en lugar de eso creo que considero más importante de que hablemos de algo que no puede faltar en un porque deberías leer que es hablar de su respectiva adaptación al anime una adaptación que por supuesto yo considero totalmente brillante creada por el estudio AUNO Pictures Otakoui se adaptó en 11 episodios aunque lamentablemente no acababan por completo toda la historia que se podía haber adaptado de esta nos entregó unos capitulazos totalmente deliciosos con un reparto de seyus increíble con una canción que se ha convertido un opening en un himno por supuesto para todos los que amamos el mundo del manga anime alucinante y la verdad es que la única rabia que me da de esta adaptación es el único hecho de que evidentemente esta no tuviera una segunda temporada sino que en cambio se nos presentaron las siguientes tramas en formato de ovas que por desgracia para mí no es el camino que tendría que haber tenido esta serie ya que tristemente estas ovas lo que harían sería datar capítulos muy en concreto al centro de la trama de Wotakoui no llegando a completar por así decirlo un tomo por completo pero entregándonos cosillas bastante interesantes como por ejemplo el pasado de Kabakura y Hanako o por ejemplo también evidentemente la excursión que hicieron con la empresa entera AUNOS 11 y la verdad es que aunque sean tramas muy chulas y que me alegro que por supuesto se hayan adaptado a la pequeña pantalla del anime me lamento mucho que esto no haya sido en una segunda temporada yo creo que esta historia merece una segunda temporada y que se dejen de tratar tontería al menos para culminarla ya que me da la sensación de que la trama todavía le quedan muchísimas cosas que se podrían adaptar brillantemente y creo que más que nunca que los seiyus les encantaría repetir en estos papeles porque se nota que se han pasado genial con esta historia en conclusión gente para mí Wotakoui sin miedo a equivocarme se ha convertido en una de esas historias que se han ganado un huecazo en mi corazón vamos que ahí no lo remueves ni de broma por el simple motivo de que como os he explicado esta historia hace muy buenas referencias y muy buenas bromas en el mundo Wotaku no se convierte en algo que se convierte en la parodia de esto sino entiende perfectamente como son estos protagonistas y como evidentemente los entabla en relaciones románticas consentidas y que por supuesto tienen una evolución fantástica a medida que pasan estos 11 tomos que nos ha traído F.C. y que son una verdadera delicia y dentro de muy poco se va a sumar la antología de historias que por supuesto este humilde servidor también se muere de ganas de conseguirla la verdad me da penita que esta historia se acabe simplemente en 11 tomos es una gran historia que por mí podría continuar todo lo que estuviera escrito pero la verdad es que también como se suele decir si lo bueno es breve es que ya son dos veces bueno por lo que sin ninguna duda estos 11 tomos de Wotakoi no veo ninguna excusa para que no estén en vuestra colección así que nada más gente espero que hayáis disfrutado muchísimo del vídeo me encantaría por supuesto que me dejáis en comentarios qué opináis de Wotakoi si tal y como yo me pasa que eres una segunda temporada esta en lugar de tanta ova y tanta cosa así suelta y también por supuesto pues si te ha gustado este vídeo lo primero que tienes que hacer es dejarme un buen like porque eso sabes que me motiva muchísimo para que hacer vídeos tan geniales como este que compartas este vídeo con amigos, familiares, conocidos, que conozcan Wotakoi o que la quieran conocer porque creo que es un diamante en bruto que se ha promocionado bastante poco dentro de nuestro país y que merece su reconocimiento y por supuesto también otra cosa que tienes que hacer es también suscribirte a este canal porque estamos creciendo y creando una comunidad súper sanísima y quiero que siga siendo así o sea que por favor hacerme llegar a más cifra porque evidentemente eso me motiva todavía más que los likes, que los comentarios, que compartir, que todo porque sé que mi contenido os gusta y que queréis más dicho esto pues ya solo me queda decir lo más básico y típico de siempre recordaros que mi nombre es Frankie Infantes que este sea Notacogen y que nosotros nos vemos en el siguiente vídeo bye bye